¿Qué es la embarcación con gran oleaje? Con mal tiempo lo ideal es no salir de la marra, pero si usted tiene que navegar bajo condiciones meteorológicas adversas, tiene que hacerlo conociendo los límites de seguridad, en este caso los de su embarcación y sus propias limitaciones al respecto. Si debe gobernar una embarcación con gran oleaje, deben hacerlo evitando balances, cabeceadas y golpes que puedan comprometer la estabilidad. Y siempre le reitero, navegue reconociendo sus propias limitaciones, no se exponga.